Pero los partidos tienen otras consecuencias, por ejemplo, las quinielas, que se han convertido en una especie de lotería semanal, excepto durante el verano, aptas para probar suerte, con la indudable ventaja de que en lugar de poderse obtener como promedio un duro a la peseta, a veces, si las cosas, o los dados en este caso, ruedan bien, cabe embolsarse hasta 3 millones a la peseta, como ha sucedido hace poco. Por eso a nadie extraña que en los locales de las apuestas mutuas la gente haga colas y piense en cábalas y combinaciones para ver de levantar cabeza agarrando los 14 a base de unos, doces y equis. En el poblado de San Bernardo de Valdebuena del Duero, provincia de Valladolid, vive un muchacho que se llama Gabino Moral, el que, de la noche a la mañana, se ha hecho millonario de 30 millones y encima popular, gracias a las quinielas. Nos explica ahora cómo consiguió acertar el pleno. Con un dado. ¿Piensas que haces algo con el dado? ¿Solo piensas que regalara a alguien del pueblo para que siga su suerte? Pues ya se le he regalado a un fotógrafo que ha habido aquí. Vaya. ¿Y usted novia? No, señor. ¿Ni pretensiones? Nada. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Alguna habrá, hombre? No. ¿Estudió usted mucho? ¿Gosta estudiar? Pues no, yo he estado aquí en el pueblo hasta los 14 años, luego ya no he ido a ningún colegio. ¿Piensas que seguir estudiando ahora? Pues a lo mejor ahora sí. ¿Conoce usted Madrid? No, señor. ¿Quieres que verlo? Pues me querían llevar mañana los de televisión a hacer una entrevista, pero no sé si podré ir. Mañana seguro que vendrán aquí a San Bernardo. Bueno, pues en Madrid esperamos para que vea usted un noticiario nodo. Sí, señor. Mucha suerte. Gracias. Adiós. Y en pleno campo, donde trabaja, interrogamos también sobre sus proyectos al padre de Gavino, el señor Benito. Este es nuestro campo y quiero cultivarlo hasta que termine esto de la colección y hacerlo bien, porque ya está propuesto y bien trabajado y lo quiero cultivar ya porque me gusta. ¿Quieres usted que diga más? No, no, nada más. Muchas gracias. Que tenga buena cosecha y que los gasten con mucha salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!